Música Estamos aquí ensayando las respuestas que tú deberás dar A veces me pides que diga la verdad y otras que me lo inventes Que es muy difícil acordarse de todo Por eso tenemos que repasarlo una y otra vez Y otra vez y otra y otra ¿Cuando llamaron a la puerta usaron el timbre? Ajá ¿Cuántas veces o no? Una, no, dos veces ¿Cuántas? ¿Una o dos? ¿Puedo contar lo que pasó la noche entera de principio a aquí? ¿Y por qué no lo haces? Es que ya lo he hecho cien veces Y cada vez de forma distinta No paras de cambiarme cosas Solo las que no encajan ¿Cuáles no encajan? Nuestra casa la compró un notario Se mudó allí con su familia No lo recuerdas Dame cinco minutos más para pensar en algo que no sea yo misma No me puedo creer que vendieras nuestra casa Era lo mejor para todos Y saber que ahora otros la disfrutan Me ayuda a seguir adelante Soy la misma mujer No Esa mujer se fue hace mucho tiempo Entonces cuando llamaron a la puerta No miraste por la lidada Mirilla Porque estabas esperando A mi invitada Por eso la visita de Héctor fue Una auténtica sorpresa Ese es un delito Hablar nunca puede ser malo Y tú me haces sentir como una criminal Vergüenza te debería dar Quiero recuperar a Julia Me temo que eso no es posible Devuélvemela No sabes el daño que me haces ¿Dónde está? Tú sabes dónde está ¿Dónde la escondes? Piensa en tu hija Cierra los ojos y por un momento piensa en él ¿La ves? Estoy agotada, Ángel Ana Ya casi está Un último esfuerzo Vamos Repásalo otra vez Y otra vez Yo Yo Gracias por ver el video